¡No, no, no! ¡Aquí está la prueba! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Sí, a mí me ha gustado siempre el hecho de apoyar a generaciones nuevas. Me parece que hay mucho talento y me parece también que de pronto hay falta de apoyo. Es importante que nosotros nos demos a esa la voz y esto fue un experimento que fue muy agotador, pero vale la pena. Ya no por nosotros los que estuvimos al frente, por los directores valen la pena por la cantidad de jóvenes que están entusiasmados porque ocurre algo en su carrera artística y creo que este es un buen trampolín. La mayoría son actores que están iniciando pero que ya tienen una trayectoria que tienen estudios, eso es lo más importante. Claro. ¿Se reconoce los dos copias de allí? Sí, lo más probable es que se vayan al círculo teatral también. Vamos a organizar a ver de qué manera tal vez las cinco obras, no sé. Entonces vamos a ver de qué manera podemos realizarlo porque vale la pena que ellos tengan después de tanto esfuerzo que tengan una temporada larga. ¿Y ya depende de ustedes el trabajo de serie? Sí, yo acabo de terminar ahorita lo de requiem. El día de mañana, bueno, al ratito ya me voy a San Miguel de Allende a una serie que vamos a grabar allá. Es con Jaqueline Andere y lo cual me tiene muy, muy feliz porque tenía yo ganas desde hace mucho tiempo de trabajar con Jaqueline. Entonces, vamos a estar allá por San Miguel de Allende. ¿Cómo se llama, Alberto? Es que, acuérdate que no podemos decir muchas cosas. Es de plataformas. Es de plataformas. Hay cosas ahí que dicen que no debemos hablar de la historia, que no podemos decir el nombre y eso. Pero nada más les comento que tiene que ver con Guanajuato y con las momias de Guanajuato, precisamente. Sí, quedó aclarado desde un principio. Por fortuna, ella lo pudo decir en vida también y sus asistentes que yo no tenía nada que ver en esta situación. Sin embargo, yo he estado al pendiente de qué ha ocurrido y ahorita lo último que yo supe es que ya se abrió el testamento, que ya se sabe quién es la albacea. Únicamente están poniéndose de acuerdo cosas de abogados para que esta empresa pueda, entonces, revisar el dinero que corresponda a lo que Rosita aportó, que yo ahí sí en ese tema no sé exactamente cómo es que... Sí, por supuesto. Teníamos varios planes, pero pues la vida es así, pues hay que aprovechar al máximo y hay que vivirla, pues, con intensidad porque, pues... ¿Pero vas a sentirlo de eso? ¿Vas a sentirlo de eso? No sé si fue su última voluntad, pero yo sí le prometí que se iba a solucionar como ella quería, que da el dinero a nombre de, no sé, de una o dos personas, no sé, yo ya cerré el testamento, pero yo realmente no sé qué decir el testamento. ¿La serie de comentarios que se desentendieron se llegaron a molestar? No, en ningún momento, porque yo sabía que era lo que se había planteado desde el principio y se aclaró. Lo que pasa es que hubo un malentendido ahí, pero por eso yo creo que cuando las cosas ocurren de una manera, con chismes y todas estas cosas, lo que tiene que hacer uno es tener templanza, debe uno meditar bien las cosas y no actuar por impulso. Uno sabe también cuáles son las cosas y cómo están las cosas. ¿Cómo la haces tu constitución? Tranquila. Completamente. Gracias a ustedes por apoyarnos siempre. Gracias. Hasta luego. ¡Mití! ¡Mití! ¡Mití!